Yo, yo, ey, niña Desde el pueblito donde se hacen las sillas Magdaleno City, papa Ella baila sensual Solo quiere disco, quiere perrear El LSD lo empieza a sudar Tanto fuego no lo puede disimular Nati solo quiere cometer criminal Ella baila sensual Solo quiere disco, quiere perrear El LSD lo empieza a sudar Tanto fuego no lo puede disimular Nati solo quiere cometer criminal Ella está dura de a verdura Esa mamisita ricota Me quiere de ese culo Cambio de una morocota Ando con J, casi a ninguna Toyota Se botan otras, pero quiero a la caballota Modo John Travolta Saco el kit pa' que ella lo sienta Y al romper se me pone violenta Pregunta que si de casualidad tengo menta La malda la tienta Chocones se mueren si lo intentan Si viera cómo baila esa salvaje Y cómo huele cuando se encuentra Ni Jagger siempre rompe el averaje Distinto a lo que traje Me quedrefe Por eso es que se va conmigo Con el jefe Aguanta Que no eres tiburón de aguas profundas Conmigo no te confundas No zumbos y zumbas Solo espero mi momento Porque sé que si te encuentro Te voy a soltar una tumba Ella baila sensual Solo quiere disco, quiere perrear Y el LSD lo empieza a sudar Tanto fuego no lo puede disimular Nati solo quiere con este criminal Nati solo quiere con este crimen nasty La baby es nasty No busco un tipo romantic Diridiri mientras que le quito los panties Ella solo diciendo que anoche tan fantasty La habitación completamente llena de humo Y varias sustancias la cual también yo consumo Mañana ese culo tuyo me lo desayuno Y estamos en Neptuno La baby si es la número uno Pide más caña Pide más coca Pero no se le nota la nota Tiene varias camigas que también están ricotas Pero no tanto como para darle morocota Ella baila sensual Solo quiere disco, quiere perrear Y el LSD lo empieza a sudar Tanto fuego no lo puede disimular Nati solo quiere con este criminal Ella baila sensual Solo quiere disco, quiere perrear Y el LSD lo empieza a sudar Tanto fuego no lo puede disimular Nati solo quiere con este criminal Tanto la pobla Tanto fuego no lo puede disimular Bici drum Bici Barrera Del pueblito donde se hace la silla Calle el día En el patio, niño Family gang A chica A chica A chica A chica A chica A chica PIP